bienvenido casi dos años después al canal vuelvo a subir cosas la idea en su día fue era de cambiar de cambiar el modo de hacer los vídeos era encaminarlo todo a hacer blog blog de mi experiencia cofrade de las procesiones que voy a ver de las iglesias que voy a ver pero todo quedó parado por la pandemia ahora que vuelven las procesiones a la calle vuelvo con el canal con más ganas que nunca poco a poco iremos subiendo vídeos y este primero de la vuelta tenía ya otro grabado pero lo vamos a dejar para un poco más adelante porque el primero yo quería que fuese con una procesión con una procesión no visitando a una hermandad o visitando una iglesia quería que fuera en una procesión y esta es la primera virgen de las mercedes de san fernando sale hoy viernes 24 de septiembre y bueno vamos a intentar disfrutarlo a tope voy a para san fernando ya son más de las 7 de la tarde así que ya ha salido pero por lo menos pues intentaremos verla en un par de sitios grabaremos y también por supuesto pues bueno las impresiones como reacciona el público como toca la banda todas esas cositas que teníamos ya muchas ganas de ver hace dos años que no veo una procesión en la calle prácticamente hay muchísimas ganas y nada vamos allá me va a acompañar casi en casi todos los vídeos pues mi compañera de viaje ahora mismo que es mi mujer rosa mi hija cristina y pronto pues se sumará a mi hijo que está en camino que viene en un par de veces vamos vamos para adentro vamos por el vídeo vamos a por el blog el primer blog de la nueva era del canal el blog cofrade cosita un paso en la calle ni me lo creo que emoción llevamos dos años dos años sin ningún paso en la calle ya está lloradito de emoción de emoción porque es que esto es yo te lo salí a ver a la macarena esto te queda un poquito más no Cris, ¿te acuerdas cómo eran las procesiones? no ¿no te acuerdas no? no ¿cuántos años tenías la última vez? seis y medio ¿Seis y medio? ¿Lo que ha cambiado la vida? ¿Estás emocionado, no? Tenía que grabar un paseo en la calle, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Bueno, muy bonita la procesión. Hay que decir como dato que los cargadores se habían hecho un PCR esta misma mañana antes de entrar en el paso. Nos ha gustado mucho, no lo conocíamos. Florcita se ha emocionado porque hacía dos años que no veía nada y estaba con voz. Un bombo incorporado y digamos que está más sentimental, ¿no? Podemos llamarle. Pues nada, nos vamos a pasar muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!